Se está muriendo el corazón, ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Que te quiere dar corazón y alma para conocer A qué tanto te amo ¡Vamos! ¡Enchere! ¡San! Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho, muy feliz A mi mayor alejador Por siempre ¡Qué buena canción! ¿Me cuesta lo mejor? Quiero ser el amor Quiero ser el amor Y de tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Enchela ¡Ay! 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 Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor alejador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ánimo viejo! ¡Suscríbete al canal! 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 Acábame de matar ¿Pa' qué me dejas herido? Acábame de matar ¿Pa' qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve mis brazos Ahora que te perdí Y tu arma eché a pedazos Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Por tal de que ya no subra Mi miedo me da morir Por tal de que ya no subras Mi miedo me da morir La muerte a mí no me asusta Si para morir nací Para qué quiero la vida Si la de vivir sin ti Para qué quiero la vida Si la de vivir sin ti Acábame de matar Pa' que me dejes seguido Pa' que me dejes seguido Si tu judía no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ya que Ya que Ya que Ya que Ya que Ya que Ya no tienen el recodo Pero tenemos nosotros Y aquí Tu público te espera ¡Vámonos! Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente Que no es de tu altura No me dejes cantar No me dejes cantar En tus rejas Como otro te canta Ni me dejes gritar Que te quiero Con una ternura Porque soy como soy Y se me va tu cariño Porque si ese dinero en el mundo Me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo De tu alma Me estás adorando Y arriba Tijuana Baja California Y fue su chica Y arriba Tijuana Baja California Y fue su chica No me dejes Ni el dinero Ni nada Ni nadie Ni nadie Podrán separarnos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar Tantas cosas Tendrán que matarnos Tendrán que matarnos Pa' poder olvidar Si te verás De más Me lo dices De frente Si piensas Mandar una carta Mejor ni la escribas Este adiós Corazón Te lo pido Mirando tu cara chiquitita Si ya no hay amor En tus ojos Me voy de tu vida Dios lo bendiga Ay 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 agua Macho Como te quiero cabrón Arriba en mis padres Puedo estar Y arriba en mis padres ¡Vueno! UnFans 2004 NO CREO Y, NO율ky Viva Solamente Dios del Cielo me lo quita Ser Cachanilla, Tijuana, Amarte, Chaparrita Toma en eso, toma en eso que al cabo Y bien Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es El Amarte Toma en eso, toma en eso que al cabo Mi gusto es Pero chiquitita, yo sé Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita, yo sé Seguir los pasos a donde estés Aunque me den el corazón Yo Pinchos balasos son esos, loco Yo perezo Y el calor Mi gusto es Y que se escuche ese grito chingón Y fue su chingada Que vive por siempre la música en el Pancho Barraza Si señor Pero chiquitita, yo te deee Seguir amando Pero chaparrita, yo te de Seguí los pasos a donde estés Y aunque me den de balazón No merezco, no merezco Que al cabo me puse Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tu caso me demano de quererte Que te aborrezco desde el día de tu tradición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre dos Quiero desepar la verdad Yo nunca he dejado de adorar Hay en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos Yo siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre dos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ayer ni triste soledad Ni algo que me adelantara Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos ¡Échale, échale, Orones! Siempre te voy a recordar Flaquillo inclaminado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida La neta le iba a ayudar, pero... ¡Arriba Banaje en California, cabrones! ¡No me siguen ya! 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 Cuando te vayas, pues dime y digas adiós Como si era volver a vivir entre los dos Que tengas suerte con tu culano de tal Si a mí me importa, una por dos, dos y tal Desde una vez, ¿por qué no amarras tu camino? No pierdas tiempo y aprovecha tu destino Pero ya... Ya no lo vuelvo a hacer Yo me enamoré, me ilusioné indebidamente Y haber sabido no te metías en mi mente Mi corazón no resistió tanta tristeza Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuanto más te amaba, destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste con mi corazón No me vuelvo a enamoré, no me vuelvo a enamorar de alguien como tú Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró No me vuelvo a enamoré, no me vuelvo a enamorar de alguien como tú No me vuelvo a enamoré, no me vuelvo a enamoré, no me vuelvo a enamoré, no me vuelvo a enamoré De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo oíste y tú tonta jugaste con mi corazón Cuando ella me dijo que no me quería Yo arriesgo como un loco de pena y dolor Yo no sabía ser mi tristeza, quitarme la vida Y entre a una cantina para darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entero una guitarra, te arreglaré y me lloré Me dijo a los llores, no es grave tu pena Yo seguiré creando, te vendré a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella, ven, ven, no vives sin ti Deja la tristeza y vete seguro Le beso en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la guitarra Tomé mi guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla queriéndola más Oye, ¡ah, seiga! ¡Ay, quitaría! Si te piensas, mancha Que no voy a detenerte Solo déjame contarte Tres recuerdos Que se me vienen a la mente Y si de plano Sigue cerca con dejarte Los besos que me diste Los arranco de mi piel Te juro que lo hago Aunque no lo quieras hacer Si te acuerdas Cuando te besé aquella vez A punto de amanecer Como fue Estabas temblando Y de mi mano Te aferrabas Si te acuerdas Que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos Que te decía Estabas nerviosa Y la mirada Me bajaba Y si de plano Y olvidaste Nuestras noches Encerrados Que no se te olvide Que tú misma Prometiste Quedarte a mi lado Y que no se te olvide Si te olvide Si te acuerdas Cuando te besé De aquella vez A punto de amanecer Como fue Estabas temblando Y de mi mano Te aferrabas Si te acuerdas Que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos Pues que te decía Estabas nerviosa Y la mirada Y la mirada Me bajaba Y si de plano Yo olvidaste Nuestras noches Encerrados Que no se te olvide Que tú misma Prometiste Quedarte a mi lado Si eres pobre Te humilla a la gente Si eres rico Te trata muy bien Un amigo Se metió a la mafia Porque pobre Ya no quiso ser Ahora tiene El dinero De sobra Por costales De pagarme Todos le dicen El centenario Por la joya Que brilla en su pecho Ahora todos Lo ven diferente Se acabaron Todos sus desprecios No más porque Trae carro del año Ya lo ven Con el signo De peso Lo persigue El gobierno Gabacho Pero él no Deja de trabajar A los ángeles Va cada rato Y regresa Con un dineral Él recibe Ordenes De arriba Y las cumple Como de lugar Al peligro Ya se acuerda Al peligro Ya se acostumbró Y por eso No le temía nada En un coro De lomera Tranquilo Por Tijuana Y por Guadalacara Por Los Ángeles Y San Francisco Y también Por las regas Nevada Por la mafia Se gana dinero Pero se necesita Valor Porque aquí No hay ningún Parentesco No se permite Ningún error Siempre te anda Rifando en pellejo Con las bellezas O con el patrón Laika Compadre Yo sé que usted Se sabe esta rola Porque usted Es de los pioneros De los corridos Compa Noel Vámonos viejo Y dicen que me andan buscando Y que me quieren agarrar ¿Cómo la ven? Se llama La clave privada Compadre Jálese mi compa Lalo Quiero muchacho Dicen Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Ruéguenle a Dios No encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo Mi pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Jalisco En mi ché y en el año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucedió algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Vámonos Reacción Jálense compa Noé Torres Arriba Culiacán Cielo Vámonos compa Yaqui Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están contigo Y también a los docentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre presente Mi orgullo es ser sinaloense Lo digo donde yo quiero Estado de muchos gallos Dios se encuentra prisionero Pero este gallo es más trabo Les canta en su gallinero Cuidado señores Anda buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Mazatlán Tierra de puro valiente Ay no va Señor presidente Rey y la señora Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Posee un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos sabores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado No olvido tan testarudo Parece que viene burro No olvido tan bien Gracias No llega el olvido Que está haciendo toluto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente No las olvida Te extraño Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Me he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Musicisita Y no se oye el grito Me he quedado en cero Me he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo toluto Mi mente Mi mente Mi mente No te olvida Te extraño Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Y por tus recuerdos Me he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido No llamo Y te quiero Te voy Y te quiero A todas las horas del día, no encuentro ningún alivio, ningún consuelo, ni quien se afiare de mí, y tú tan ingrata que eres, que ni te acuerdas de mí. Acuérdate de mis amores, que yo soy quien antes fui. Ya te tropezan con ellas, no cabe duda, cuando salgas a la calle, y tú tan ingrata que eres, que ni te acuerdas de mí. Acuérdate de mis amores, que yo soy quien antes fui. Las caricias que me hacían, son las que se me revelan que estoy contigo. Y tú tan ingrata que eres, que ni te acuerdas de mí. Acuérdate de mis amores, que yo soy quien antes fui. Y hay amores. Y hay amores. Mijera Pancho, loco. Chiquitita. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que va a seguir Quiero mandar esta canción Para todos los enamorados de esta noche En especial Para una persona muy especial También para mí Que me acompaña Para mi reina chula, hermosa Y esta canción dice El resumen contaré De nuestra historia De mis besos Que resueñan con tu boca De ese día que llegaste Una sonrisa regalaste Y a mis ojos Y a mis sueños conquistaré El resumen Que diré que eres la niña Que enamora A mi tiempo y a mis días Que desde que me diste De tu alma Le sonrió a la vida Que no eres la alegría En tu boca encontré Misión y mi De todo Muchas gracias a los medios de comunicación De tu alma Le sonrió a la vida Porque tú eres la alegría Que en tu boca encontré Mis sueños En tus labios El beso perfecto En tu cuadrismo Encontré Yo mi destino En tus ojos Esa noche Es mía No tenía sentido En tu boca encontré Lo que quiero Los dos que me doy Dedicado para mi club Los dos que me doy Hay gente que no más se lleva hablando De mi manera de ser Critican por envidia Porque de plano No tienen más que hacer Y ahora me la llevo Disfrutando de la vida A lo mejor Y me da risa Que pregunten Que el dinero De dónde salió Y así como me vengo A la chileta Muchas veces Correqué Y me sube la gota A gota Salida Adelante Mi niñez Y a diario Me traigo Una pinche pena Y tengo que explicar Pues lo vivido Y lo comido Es único Que me voy a llevar Y me gusta Que me toquen Las tuve Las orejas Con los gustos Que me doy Hay nada mejor Que amanecerse Con unos chilines Por allá En el mar de cor Que me rompan Las arboras Que me quise Subir solas Que solas De amor Y me vayan Un periós Que me alocuese Ando arriba Cuando hay gustos Que me doy Y arrojamos A la salida Que asustos Y así como me vengo A la chuleta Muchas veces Corre tiempos A la vía Y me sube Una gota Con la salida Adelante Mi niñez Y a diario Me pegó Una Que tengo Que me doy Y me doy Y lo comido Es único Que me voy A llevar Y me gusta Que me toquen Con las tuve Las orejas Con los gustos Que me doy Hay nada mejor Que amanecerse Con unos chilines Por allá En el mar de cor Es menos cuando las monas Me veniste a su ventona Es hora de amor Y me vayan O que digan Que ando loco Y siendo arriba Son los gustos Que me doy Son los gustos Que me doy Ya me acabé Los cartones Tóme tranquila Montones Y el olvido No ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puse un salto De cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve Nuevos amores Ya destrocé Corazones Y el olvido No ha llegado Que olvido Que olvido Tan desaludo A veces que viene Es puro Que olvido Tan desgraciado Tengo que parar Tengo que parar Porque Está pesado Y no llega Y el olvido Y el olvido Y el olvido Se está haciendo Tonto En la ninguna esquina No ha llegado Y por más que intento Mi mente Yo me muero Y yo me muero Y el olvido Y el olvido Y el olvido Y el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero Mientras yo 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 Mientras yo